Es importante que toda empresa se sume en la realización de campañas de prevención de accidentes, así como respetar las jornadas de trabajo, afirma especialista en temas de higiene y seguridad ocupacional. Uno de los objetivos que tiene la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional es la prevención y la protección. Todas las empresas deben de hacer campañas de prevención, tanto para el trabajador que se encuentra dentro de los procesos, dentro de una estructura, una infraestructura, igual con los trabajadores que salen como son los de distribución. Igual se debe respetar las jornadas de trabajo para no someter a los trabajadores a jornadas tan estrictas como podemos ver en el sector, que es mucho los trabajadores que están de la vigilancia. Respetar esos turnos, respetar las condiciones en que tenemos a esta gente porque hay mucha exposición al medio ambiente, al sol, a la lluvia. Ahorita que está lloviendo hay algunos que no tienen casetas donde resguardarse y tenemos la exposición a enfermedades virales que se le pueden presentar a esta gente. Esto la legislación lo ve, la ley 185 del Código del Trabajo lo ve también y yo creo que hay que respetar lo que dicen las leyes en Nicaragua respecto a las condiciones de trabajo y a la seguridad y la prevención. Rodríguez manifestó que el accidente de trayecto es un tema que se debe ver desde otra perspectiva. Porque estamos viendo que el parking en Nicaragua no da para mucho, las vías están saturadas y no hay respeto. Es más, yo venía hace poco y se me metió un motorizado, casi lo golpeó, pero él se metió en diagonal cruzándose doble raya amarilla. Lo que estamos viendo es el desafío que hay con las motos, que es un vehículo de fácil maniobra y esto facilita que la mayoría de las personas no respete las señalizaciones y no respete el código vial. Es importante que las empresas reconsideren y empiecen a capacitar con manejo defensivo para crear una conciencia de las consecuencias que están ocurriendo con un accidente laboral. Recuerden que el motorizado no tiene manera de cómo protegerse si está en una colisión con un vehículo. Las lesiones son graves y hasta esto nos puede llevar a condiciones de fallecimiento. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias.